Y al cierre en la cuerda floja el acogimiento de refugiados sirios en Uruguay, el mandatario José Mujica afirmó que no tolerará la violencia contra la mujer ni la violación de las leyes en su país luego de que se denunciaran un presunto caso de violencia doméstica en una de las cinco familias que residen en la nación desde el pasado 9 de octubre. Un choque de culturas que pone en riesgo la acogida de nuevos refugiados sirios en Uruguay. La causa, la denuncia de un presunto caso de violencia doméstica en una de las cinco familias que arribaron al país el pasado mes de octubre, hecho que ha generado polémica. El rechazo ha venido desde la sociedad civil hasta el presidente José Mujica, quien fue el gestor del traslado de los 45 sirios. Y una cosa es tener amplitud religiosa, que somos muy abiertos en el país más laico de América Latina y desde Yemandá, la iglesia católica, todas las religiones caben en Uruguay, a ciertas cuestiones que no estamos dispuestos a negociarlas. Y sencillamente, en lo bueno, estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados si los hombres le pegan a las mujeres. Tenemos los brazos abiertos para que se refugien cualquier cosa en Uruguay. Pero todo tiene límite, y este es uno de los límites. Un representante de la congregación religiosa Hermanos Maristas, que junto a varias organizaciones de derechos humanos acompañan el proceso de acoplamiento de las familias, denunció al diario El Observador que presenció una golpiza por parte de uno de los hombres a su esposa y sus hijos. Un hecho que, según el religioso, ocurre de manera constante desde hace cuatro meses. La versión fue desmentida por los responsables del Instituto de Enseñanza General Hermanos Maristas, quienes aseguraron que ningún integrante de la congregación ha sido testigo de la violencia intrafamiliar, versión que las autoridades reafirman, pues hasta el momento no han recibido una denuncia formal sobre los hechos. Pese a ello, la Cancillería ordenó abrir una investigación para comprobar lo ocurrido. Si hay denuncias, se tienen que comprobar las denuncias y luego hay una denuncia. En otro país es un delito, la violencia doméstica se aplica a todos los habitantes que están bajo territorio nacional sujetos a las leyes nacionales. Detractores de Mujica han exigido al Parlamento iniciar acciones judiciales en contra de los refugiados a quienes han acusado de violar los derechos humanos. Los opositores aseguran que el gobierno ha retrasado el proceso de acogimiento del segundo grupo de refugiados sirios, que consta de al menos 80 personas, por las diferencias culturales, algunas de ellas acompañadas de hechos de violencia.